Efemérides correspondientes al miércoles 20 de julio. Año 1816, el Congreso General reunido en Tucumán, aprueba el primer decreto oficial sobre la bandera. Oficializa el uso de la bandera celeste y blanca como bandera nacional. 1868, nace en Salta el General José Félix Uriburo. 1903, muere el Papa León XIII. 1918, nace Olga Ramos, cantante española. 1937, muere Guglielmo Marconi, ingeniero italiano, inventor de la radio. 1938, nace la actriz estadounidense Natalie Good. 1947, nace Carlos Santana, guitarrista mexicano. 1969, llegada del hombre a la luna. 1973, muere Bruce Lee. 1981, fallece el investigador y folclorista Imair Moya. Año 2002, Michael Schumacher se consagra pentacampeón de la Fórmula 1. 2015, Cuba y Estados Unidos restablecen oficialmente sus relaciones diplomáticas que estaban rotas desde 1961. Hoy se celebra el Día del Amigo. Efemérides, 20 de julio.